¡Esta es la buena! La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Todas por el río llenando el pasillo, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Es el pego complejo, me caigo, me siento, me vas apurrando Con tu física, tu química, tu quito, la tuya La cerveza y el tequila y tu papá con la mía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía, con tu filosofía Mi cama se va así Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo La noche es la que te suplico que no salga Contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo La noche loca, ponerme en la nota Tú me miras y me llevas a toda dimensión Turos sentidos aceleran a mi corazón Es un pechito se aceleran a mi corazón Querido un niño de destino, no poder tocarte Agradarte y sentir la magia de tu horror Bailando 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 Llego por el río Llenando el pasillo Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese pueblo contento Me da lo que siento Me va saturando Con tu física y tu pública Cuando toda tu vida La cerveza y el tequila Y tu puta con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Porque también los días De toda tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Llegar contigo Llegar contigo La noche La noche La noche La noche La La noche La noche La noche Izquierda La noche La noche La noche La noche La noche